Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano Santo Domingo, Dominicano, Boricua, todo mi colombiano Venezolanos y mexicanos, Dios de Janeiro, los brasilianos Con los cubanos, ecuatorianos y los peruanos Mundo latino, sube la mano Panamá, vamos a gozar, Chile, Bolivia y Argentina Salgan pa' fuera, vamos a bailar Con potes de homo pa' vacilar Con las mujeres vamos a pasar La noche entera es pa' disfrutar Barman, barman, barman Carota, Carota, Carota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!